La serie ha sido un reto en todos los sentidos. Todo lo que muestras tiene que transmitirte una sensación de verdad para sumergirte en la historia que estamos contando. Hemos trabajado como un equilibrio entre un casting que nos dice muchísima verdad y que a la vez no se llevase el foco de la serie. Y esta mezcla de actores profesionales más o menos conocidos con actores naturales, yo creo que tiene que ver con este mundo más apegado a la realidad. Las pocas directrices que di eran clarísimas, era que esto no respirase película, que esto respirase realidad. Hacerlo verosímil. Ha sido y es, está siendo un reto llevarlo a la pantalla, la verdad. La complejidad viene de sumar preparación y rodaje con equipos distintos. Tú tienes que estar preparando el capítulo 1 cuando se acerca el inicio de rodaje del capítulo 1, empezar a preparar el 2 y el 3, cuando empieza a rodarse el 1, iniciar el 4, y entonces tienes como a un malabarista que tiene tres pelotas en el aire al mismo tiempo, pues así tienes que estar. Es un poco loco el diseño de producción, pero es muy interesante. Y hemos aprendido mucho todos con este diseño, porque, claro, con cinco distintos directores y equipos. Y sí que es verdad que vamos todos en la misma dirección, pero hay diferentes personalidades, diferentes caracteres, diferentes tiempos. ¡Apio! El trabajo con arte, por ejemplo, fue muy desde el principio, principio, principio. Con Antón Laguna un poquito todos los capítulos y cada cual también repartiendo un poquito en función de las fases de apagón. Acepté el reto. Dije, esto no sé cómo lo vamos a hacer porque no lo hemos hecho nunca. O sea, porque no es lo mismo una serie con uno o dos directores que con cinco directores diferentes y del nivel que es cada director. ¡Venga! 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 ¡Venga, fuera! Fue una de las grandes conversaciones en las que todo equipo de directores de foto estuvieron planteando cuál era el enfoque, ¿no? De trabajar con fuentes de luz que aparecieran en plano, en el que hubiera una iluminación suficiente para ser emitido a una plataforma. Solo con el título y un poco las cuatro líneas del proyecto dije, hostia, esto va a ser muy complicado. Y después leyendo los guiones fui viendo que era más complicado y más complicado para mi departamento. Según íbamos profundizando cada capítulo, te ibas preguntando cada vez más cosas y esto lo tendrían, no lo tendrían. Tendrían pilas, ¿no? Utilizan linternas, se hacen inventos. Cosas de lo más dispar, ¿no? Los de arte estaban, Antón y todo su equipo, estaban realmente hartos de mí porque cada cosa que usan los personajes para iluminar yo la uso para iluminar de verdad. Vimos ahí, pues casting de velas, de linternas, de pensar cada secuencia. Esta gente, a los cuatro meses que pasaría este capítulo más o menos, ¿con qué llegarían? El concepto de fotografía que tiene Pau Carcejón venía muy bien a la historia porque él lo trabaja todo de una manera muy natural y buscando siempre las fuentes de luz naturales y me parece que era lo adecuado al proyecto. El planteamiento de fotográfico está muy basado en la luz natural. Cuando planteamos una escena, trabajar la oscuridad absoluta y ver qué necesidades tenían ellos, cómo lo gestionaban, a nivel que querían ver, dónde dejaban las luces, cómo se movían. Las historias ocurren en lugares muy diferentes, entonces tener una continuidad nos pareció difícil. Además, hemos trabajado cuatro directores de fotografía diferentes, con estilos diferentes, y bueno, nos propusimos darle cierta continuidad a través del etalonaje y a través de la elección de los objetivos, de las lentes, de los cristales. Esta serie parte de un elemento que es un apagón que afecta absolutamente a todos los departamentos de un rodaje. También una cosa que me impresiona mucho en la pandemia, que es una situación lo más parecida que hemos podido vivir, es que había mucho silencio. Dentro de la parte de postproducción de sonidos está incorporado Carlos de Guita para que toda esta parte de naturaleza llegue en un tratamiento brutal de qué tipo de animales específicos. Haber un curro brutal sobre cómo representar la naturaleza desde el sonido. En guión era una cosa que estaba muy latente todo el tiempo, el tema del sonido. El principal reto era en qué sitios rodar para que fueran lo más silenciosos posible. En el capítulo de hospital, el músico quería utilizar los propios sonidos del hospital para crear la banda sonora. Yo quería hacer cinco microbandas sonoras. El concepto más importante de la banda sonora es que queríamos hacer la música sin electricidad, solo con instrumentos acústicos y encima con instrumentos un poco así como precarios. Entonces, pues hemos cogido desde plástico, cajas de madera, gomas, tubos de PVC para hacer flautas. En todo momento con Fran, con Rafa, queríamos hacer una cosa bastante singular. ¿Qué música podrías hacer en un universo donde no hay electricidad? Buscamos que haya momentos como muy íntimos, muy pequeños, momentos en los que los personajes se comunican sin decirse cosas a través de una mirada. Y momentos que son mucho más punkis, de gestos más amplios, más de acción. No había cometido lo fácil. No había cometido lo fácil.